...de las definiciones. Ricardo Alfonsi, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Charly? Buenas noches. Bueno, se está entrando en un terreno cada vez más caliente la definición electoral. Ya estamos. Bueno, estamos a pocos meses, días de las primarias, y se acerca octubre. Y, claro, la sociedad está más atenta, más interesada en ver cómo evolucionan las distintas fuerzas políticas. Y hoy yo diría que hay un triple empate en la provincia de Buenos Aires. No logro que se difunda mucho esto, sin embargo... Bueno, usted lo ha dicho, yo lo he escuchado. Sí, y todo el mundo lo sabe. ¿Triple empate entre quiénes? Entre oficialismo, a ver, los dos justicialismo, justicialismo oficialista, justicialismo disidente, y el acuerdo entre la Unión Cívica Radical, el FAP, la coalición cívica. Usted trabajó mucho por eso, ¿no? Sí, trabajé mucho. Y en el momento parecía que no se lograba. No, trabajé mucho no solo en la provincia, trabajé en otros distritos para que esto ocurriera también. Pero en la provincia, el FAP tuvo un costo, ¿no? Dicen que el FAP no existe, lo dijo de Genaro, ahora... No importa, no importa eso. Lo más importante para mí es contribuir a la necesidad de resolver un problema severo que tiene el sistema político argentino, que es la inexistencia de un subsistema adecuado de partidos nacionales. Muchos de los problemas que tenemos, muchos de los problemas que tenemos, se evitarían si el oficialismo viera que puede peligrar su hegemonía electoral. Muchas cosas hacen, y de manera muy descuidada, porque sabe que no peligra su hegemonía electoral hasta ahora. Por eso creo que aún una... Fíjese, un resultado adverso como creo va a tener el oficialismo en las próximas elecciones... ¿Va a perder las elecciones? Sí, las va a perder. Le va a venir bien a la sociedad y al gobierno, porque el gobierno va a comprender que no le dieron un cheque en blanco, que lo eligieron para que resuelvan los problemas de la gente, no para que se preocupe por sus problemas. Ahora, Ricardo, antes hay una definición que yo creo va a tener un peso institucional muy serio, es la Corte tiene que decidir si la elección de consejeros a magistratura, cuestionada por anticonstitucional, por la opusión y defendida por el gobierno, es constitucional o no, y si hay elecciones o no, no es un dato menor. Sí, lo tiene que decidir la Corte y dejemos que lo decida, que se preocupe el gobierno, que deje que cada poder haga lo que tiene que hacer. ¿No parece ser la intención del gobierno? No, desde hace rato, no de ahora, desde el 2003. Desde el 2003, porque ninguna de las cosas que están haciendo son nuevas. Pero empecemos a preocuparnos, el gobierno y quienes estamos en la política, por la inflación, por el desempleo, empecemos a preocuparnos por el atraso cambiario, por la pérdida de competitividad de la economía, por el trabajo negro, por los salarios de los jubilados, por reducir el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Ricardo, ¿uno escucha el discurso de la Presidenta y no tiene nada que ver con lo que usted dice? No, es más, la Presidenta cree que no tiene que hablar de eso porque le parece que los trenes están muy bien, o que no podrían estar mejor, que la energía está muy bien, o que no podría estar mejor, que la seguridad es una sensación, que la policía durante estos años es mucho más eficiente, está mucho más capacitada técnicamente, mucho más dotada técnicamente, mucho más transparente, lo mismo con la justicia. Todo está bien, ese es el relato con el que ha pretendido encubrir la realidad, pero ya no la pueden, lamentablemente la realidad no tiene nada que ver con la realidad. Ahora, Ricardo, igual hay como un 30 o 30 y pico por ciento de gente que parece decidir a votar en el gobierno. Sí, y hay un sector de la sociedad seguramente que lo va a seguir votando porque se ha beneficiado, y bueno, tienen, digamos, yo creo que el peronismo tiene un porcentaje de votos, y el kirchnerismo también, que es difícil disputarle. Porque no digo que todo esté mal, hay cosas que han mejorado, obviamente. Lo que decimos, lo que he dicho siempre y ahora empieza a advertirse es que podríamos estar mucho mejor que lo que estamos, que no han aprovechado como podrían haber aprovechado una circunstancia extraordinariamente favorable para la Argentina, que podríamos estar mejor que lo que estamos. Y la gente empieza a ver que se han cometido muchos errores, y lo que es peor empieza a verlo porque se advierten las consecuencias. Lo primero que se advierte, al menos si uno tiene en cuenta las encuestas, es que la gente vuelve a estar preocupada por la inflación, por el desempleo. ¿Cómo no? Miren, la gente, los que viven de un trabajo, los que viven de planes sociales, porque la inflación afecta doblemente a los trabajadores. En primer lugar, reduciendo el poder adquisitivo de su salario, pero además desalentando la inversión, porque cuando hay inflación, se introduce en la economía un ingrediente de incertidumbre que conspira contra la inversión. La inversión, ¿qué es? Es más trabajo, es mejor calidad del trabajo, es mejor salario, es más impuestos para el Estado, más recursos para el Estado para poderlo destinar después a la prestación de los servicios públicos. Bueno, claro que está preocupada la gente, y no quiera saber lo que es el interior también, con las economías regionales que ven que sus costos crecen, pero a nivel internacional los productos no ven crecer de manera equivalente. Ahora, así como la gente parecería preocupada o buena parte de la sociedad por el tema de la inflación, también apoya la parte social del gobierno, parecería que hay acuerdos en la política social del gobierno. Sí, bueno y lógico, acuerdos no, hay cosas que están bien, hay cosas que están muy mal. Mire, yo creo que el gobierno ha banalizado, de alguna manera superficializado, la idea de justicia social o de igualdad, porque está muy bien el plasma para todos, está muy bien hacer los esfuerzos necesarios para garantizar a todos el acceso a los bienes masivos de consumo, pero hay bienes que son muy importantes y que deben garantizarlos el Estado, y solo el Estado los puede garantizar. La educación, es un desastre lo que pasa con la educación en la Argentina, a pesar de que hace 10 años que crecemos, 10 años de vacas gordas, la seguridad, ese es otro bien que debe garantizar el Estado, la salud, ese es otro bien, el transporte de pasajeros, y ninguna de estas cosas era incompatible con los ingresos universales a la niñez, con mejorar asignaciones familiares, con aumentar el número de jubilados, ninguna de estas cosas era incompatible. Podían haber encarado estas cosas que son importantísimas y determinan muchísimo más la posibilidad de construir una Argentina justa. Ahora Ricardo, usted dijo que usted considera, cree que es posible que el gobierno pierda estas elecciones, ahora, si llegara a perder, usted dice, bueno, se lo limita, pero no da el oficialismo impresionando que quisiera retirarse, me parece que está cada vez dando más batallas, ¿no? Sí, pues natural eso, ¿por qué va a querer retirarse? Ellos se me ocurre que estarán haciendo estas cosas, la mayoría porque creen que están bien. A mí, yo, mire, muchas veces discrepo con, para mí lo que se hizo durante la década del 90, con los que hoy están gobernando, fue un desastre. Ahora, yo creo que creían que era lo mejor, porque todo el mundo se puede equivocar, ahora, equivocarse a sabiendas ya es perverso, yo no creo que estemos frente a... Ahora, pero, mire que piden unas 10 años más de gobierno, ¿eh? Bueno, pero la sociedad es la que tiene que decidir quiénes van a gobernar. Por eso digo, que no se estén preocupando por ellos, por la suerte de ellos, que se preocupen por la suerte de los argentinos, porque la sociedad tiene esta sensación y eso lo irrita más todavía, que están más preocupados por las sucesiones presidenciales, por ver cómo van a acomodar su interna, que por resolver los problemas que tiene la gente cotidiana. Ahora, la Presidenta dice, yo no quiero ser eterna, pero después el Jefe de Gabriete dice, la necesitamos, la queremos para más tiempo, lo dice debido, la reelección no la abandonaron entonces, la reelección. No, y la reforma de la Constitución, que no es solo la re-re, ojalá fuera eso solamente. No, no, es mucho más que eso, yo creo que es mucho más que eso. Es un cambio institucional. Es el tema de la justicia, exactamente. La justicia, el cambio de la forma de gobierno. El federalismo, las herramientas, los instrumentos de control, el sindicato único y dependiente del Estado, que tanto les gusta, seguramente van a ir por mucho más. Por eso no podemos habilitar, ya sería grave que fueran solo por la re-re. Porque no se puede andar modificando la Constitución en función de las circunstancias o conveniencias electorales del partido de gobierno. Se puede, si eso es poco serio. Hay que empezar a ser serio en la Argentina. ¿Y el gobierno no es serio? No, no es serio. No es serio, lamentablemente. Para decirlo en términos benévolo, no es serio. ¿Cómo va a ser serio decir que la inflación es del 9% cuando todo el mundo sabe que es superior al 20%? ¿Eso qué es? Eso no es ser serio. ¿Cómo va a ser serio quedarse con la plata de los gobernadores o de los intendentes? En la vida privada, ¿qué diría uno de una persona que se queda con la plata que es nuestra? Lo mejor, que podría decir lo más benévolo, sería decir no es serio. ¿Cómo va a ser serio andar tergiversando la realidad, diciendo cosas que no son ciertas, decir ahora que quieren democratizar la justicia, cuando lo que quieren es subordinarla al poder ejecutivo, al gobierno de turno? Eso no es serio. En el mejor de los casos no es serio. Ricardo, digo, siempre se habló que la oposición no era alternativa en la Argentina. Y de hecho, Cristina dice, si hubiera oposición sería todo mucho mejor para el sistema. ¿La oposición mejoró con este frente que se armó en torno al radicalismo, con otro frente más de izquierda? ¿Mejoró o no mejoró? Yo creo que sí, y tiene razón la Presidenta. En el fondo está diciendo lo que acabo de decir, o yo estoy diciendo sin darme cuenta que ella había dicho algo parecido. Yo digo que muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con el hecho de que en la Argentina no existe un adecuado sistema de partidos. Existe una profusión de partidos en la oposición, ninguno por si solo está en condiciones de transformarse en alternativa o alternancia en la Argentina. Y esta hegemonía electoral no cuestionada del oficialismo hace que hagan muchísimas marcas. Pero ¿se avanzó ahora o no? Yo creo que sí. Lo que no se podía avanzar es reuniendo a todos, incluso a los que piensan distinto. No, eso no es imposible. Porque eso, primero, es voluntarismo. No es real. Nadie hubiera aceptado. No era creíble tampoco. En segundo, hubiera generado temor y le hubiera tirado un centro al gobierno para que nos digan, se juntan para ganarnos, pero piensan de manera diferente. Cuando tengan que gobernar aparecen las contradicciones y después entonces los problemas y tenemos que venir nosotros. Ahora, que los que piensan igual estén trabajando separados, eso sí que es grave. Ricardo, gracias por haber venido. Gracias a usted, Charly.